La manera informativa evoluciona, nuestra pasión por informarte también. www.pulsodelsur.com presenta Pulso Noticias Un recuento de los acontecimientos más relevantes del sur del estado de Zacatecas Solo aquí, en Pulso Noticias En vivo, bajo la conducción del licenciado José Juan Llamas Alvívar Bienvenidos a Pulso Noticias Tu portal de información ¡Comenzamos! Muy bien, muy bien señoras y señores Mire usted, lo que es a veces la falta de atención de las autoridades Por comentarlo de alguna manera Ahí estaba yo llamando por ahí de las tres y media, cuatro de la tarde Y me confirmaban en la presidencia municipal de Villanueva Que el tráfico, la circulación hacia la ciudad de Zacatecas estaba todavía limitado Y bueno, poco más tarde, una conductora de Jalpa Me confirma, vía redes sociales, que estaba abierta ya la circulación Nosotros diríamos, tome sus precauciones, ¿no? Para que lo haga de esta manera Si usted va a salir, le recomiendo, puede usted observar nuestro directorio telefónico Y pueda, de alguna manera, llamar al teléfono 499-926-0011 926-0011 926-01-11 Para que pueda llamar mejor Y pueda confirmar usted Si tiene salida a la ciudad de Zacatecas La verdad es que, bueno, pues la circulación De la carretera federal 54 Estuvo cerrada Desde antes del mediodía Y hasta poco antes de las dos y media Tres de la tarde Que se abrió ahí alguna brecha Le tendré un video De algunos conductores Aventados que se dieron Y que este material logramos conseguirlo Propiamente en las redes sociales Les comento que en Malpaso También les fue muy mal Con el agua Esta persistente lluvia Que estuvo desde la madrugada de hoy Y la noche de este jueves Pues dejaron todavía daños incalculables En muchas partes de la entidad en Zacatecas En la República Mexicana También hay recuento Lamentablemente de que nos ha estado yendo mal Con el tema de las precipitaciones pruviales Y eso de que todavía Hay que decirlo con mucha responsabilidad El temporal no ha iniciado Y bueno, pues ya hay algunos daños Que se están ocasionando Propiamente por las torrenciales lluvias Que se han estado Bueno, pues presentando En algunas partes De la República Mexicana Pero bueno, déjeme decirle a usted Que hoy me da mucho gusto saludarle En contarme con usted En este viernes ya 19 de junio Saludo el día de hoy a Romualdo En este cierre de la semana 25 De este 2015 El día es el 170 Y la distancia es de 195 días Y contando A nombre de Rodrigo Rivera En la producción técnica del programa Fernando Bedoya En el reporte Precisamente Y un servidor de ustedes El iniciado José Juan Llamas Saldívar Bueno, pues le damos La más cordial de las bienvenidas Iniciamos esta jornada Informativa Si le parece Lo hacemos Propiamente con un recuento De lo más importante Hoy aquí Que comentaremos En Pulso Noticias Pulso Radio Presenta Su resumen de noticias Y bueno, déjeme decirle a usted Que empresa automotriz Expande producción En Zacatecas Invertirá Coide Cocan 12.5 millones De dólares Más Imagínese usted Fructífero El encuentro de Miguel Alonso Gobernador de Zacatecas Con el embajador de México En la Santa Sede Palacio Sarkocer ¿Se acuerda usted De aquel dirigente Exdirigente nacional De El Prim? Allá está Guardadito Imagínese usted En Italia Bueno, en Roma Específicamente Sin daños Y bueno Persistentes Todavía las lluvias En el sur Prácticamente La mañana de este Viernes Amanecimos con Agua Esta Continuó Dio tregua Por ahí del mediodía Hasta hace unos momentos Y bueno Por ahí de las tres de la tarde Otra vez Se puso Este Nublado Y hay Seguro el meteorólogo Hay Los meteorólogos Hay posibilidades de lluvias Para el día De hoy por la tarde Inaúran cancha De usos múltiples En el fraccionamiento De lomas del valle En Jalpa A punto de concluir Los trabajos De la construcción De la nueva estación De bomberos También aquí en Jalpa Sin convenio La Universidad Politécnica Y la Escuela Primaria Urbana General Antonio Rosales A un mes de laudo De la resolución Pues esta Laboral Todavía el tema De Ciro Sigue siendo O sigue dando De qué hablar Ha pasado un mes Imagina usted Ya en redes sociales Y mucha gente opina Que lo que le hace falta Del gobierno Es asesoría política Y también jurídica Bueno El presidente Niega acusaciones De Ciro Varela Defenderemos con todo A nuestros agremios Del gobierno De Guanusco Destaca Hoy en esta Información Dentro de las cosas Pues más importantes Y bueno Le comento a usted Que las últimas Horas Provocaron el desbordamiento De tres presas En los municipios De Zacatecas Y también En Villanueva ¿Te parece? Si iniciamos la información Le comento A usted Que en Jerez También Reciben Donación De víveres Por parte Del sector Privado Por decirlo De alguna Manera Tengo algunos datos Que estaba yo Confirmando ahorita En redes Sociales Por decirle De alguna manera Sobre las torrenciales Lluvias Tiene las Gráficas Mi estimado Paco De lo que publicó Paco Elizondo Si Nos dice Que en las Las lluvias De las últimas Horas Provocaron El desbordamiento De tres presas En los municipios De Zacatecas Y también Villanueva Se trata De los embalses Calerilla Chilitas Y El Fuerte En Villanueva La corriente Incrementó Los niveles De ríos Inundando una parte De la comunidad El Malpaso Imagínese usted Al menos Le comento Yo a usted Cuarenta familias Resultaron afectadas Por el agua Que entró Por sus viviendas Y que en algunos puntos Alcanzó Escuche usted Hasta los Ochenta centímetros De altura El agua cero De este viernes Sorprendió Pues De madrugada A la población Personal militar Y de la policía estatal Acudieron ya En auxilio De la población El desbordamiento Del río Inundó Un tramo De la carretera Local Que comunica Zacatecas Y Jerez Por lo que Fue cerrada A la Circulación Imagínese usted Nada más bajaste Esa gráfica Este Bueno Ahí está Pero bueno Le comento yo A usted Este ya es De Este es Fíjate que hicieron Una meme De esta gráfica Porque ahí son Las tradicionales Tortas de Malpaso Y dice Bueno Las querían ahogadas Ahí está Mire usted Este es un lugar Muy tradicional De Lo conocemos Son las tortas De Malpaso Las de chorizo Esas que Tres bolitas Nada más Este Ahí Pero riquísimas No bueno Pues ahí están Este Anegadas Hoy allá Y bueno Vamos a la información Local con lluvias De 25.1 milímetros Y la temperatura Más baja registrada En 18% Por parte de la Estación Meteorológica De Protección Civil De Jalpa Y el reporte De normalidad Respecto a Inundaciones Y daños En lo que corresponde Al sur Un poco alterada La normalidad De la rutina De las personas Que requerían salir Al trabajo Una disminución Notoria También en la asistencia De los estudiantes A escuelas Un tianguis Mermado Hay que decirlo Con algunas de las Cosas Con las que Jalpa Y la región Pues amaneció Este viernes Tras su lluvia De toda la madrugada De acuerdo Con el Servicio Meteorológico Nacional Las temperaturas Media, mínima Y máxima Oscilaran Respectivamente Entre 3 y 30 grados Celsius En los cañones Habrá vientos De duración variable De 25 a 35 Kilómetros Por hora ¿Qué le parece A usted? Pero bueno Déjenme le comento Voy a brincarme La información Esta última Para comentarle Propiamente A usted Que Cerrada la circulación Ya está abierta Tengo entendido Vale más Insisto Que usted Pueda asesorarse Pueda checar 499 Teléfono De la presidencia A ver si lo podemos poner No lo digo En pantalla 499 926 0011 Para que lo puedan Corroborar Ahí para mayores Detalles De la circulación Bueno al parecer Se trata Del bordo El Vergel El cual se reventó Ocasionando La inundación Del terreno Por donde pasa La carretera Federal 54 Estas imágenes Dicen de cómo está En la carretera Federal 54 En el tramo Villanueva Zacatecas A la altura De la comunidad Del Vergel Adelante del sitio Turístico Conocido como La Quemada Se presentó Buena interrupción Del tráfico vehicular Desde las 11 De la mañana Al parecer Se reventó El bordo Conocido como El Vergel A causa De las intensas Lluvias En la zona E inundó Esta parte De la carretera Por lo cual Muchas personas Decidieron regresarse A sus sitios De origen Mientras que Otras permanecen En el lugar Esperando que bajen Las aguas Mire usted Le comento que El viernes Bueno este viernes Le hablo de este día Pues pero A la hora por ahí De las 4 y media De la tarde Pude confirmar Así va Rodrigo ¿No? Dale recuento Mejor a las imágenes ¿No? Pude confirmar Que ya había paso De ahí Pero también Confirmamos Durante la mañana Que estuvo varada Muchísima gente Ahí en esta En esta En este tramo Este carretero No de acuerdo Con información Proporcional por el Departamento de Seguridad Pública De Villanueva Sus elementos Tienen la zona Controlada En diferentes puntos Como era el crucero De la presa Del fuerte El murguía Y mal paso Teniendo en cuenta Que todavía Está muy fuerte La corriente De el agua Además Se debe considerar No solamente Se trata de agua Sino también Que arrastró La corriente Imagínese Usted Este De esta Este Situación Que se da Allá En Villanueva Oye Rodrigo Fíjate que está pensando Que a ver si podemos Hacer un Un enlace Con el alcalde De De Villanueva Pero bueno Te puedo pasar el teléfono Para que lo Lo tengas Este Ahí Ve Para ver si nos Si nos recibe La llamada Este es el celular Y una vez Para que podamos Ver si podemos tener Este enlace En tanto Voy a Voy a transmitirle A usted Un Este Le dice que estamos al aire Y que vamos a transmitir El asunto De la situación De Malpaso Porque acuérdense Que Malpaso Es Villanueva Acá Y este La parte que se afectó También corresponde Pues al municipio De Villanueva Este Zacatecas Voy Voy a dar paso Podemos mientras Bueno Este No no Está bien Está bien No trata de hacer Enlace Trata de hacer Enlace Para poder Este Viendo ¿Ve usted esto Que está observando Esta agua negada Sobre la carretera No cree que es Este Una fotografía Que nosotros Este Creamos Es de hace algunos momentos Que varios de las De las personas Que iban pasando Por ahí Hicieron favor De colaborar En redes sociales Así se ve la carretera Imagínese usted Que comunica Precisamente Ahí agradezco A Yesa Cero Algunas Al buen Mauro Quesada Y a otras Este Bueno Hasta Hasta Nuestra Ahí patrocinadora También Este Estuvo Ahí Pasándonos Algunas Este Gráficas Este Importantes Sobre Sobre lo que Lo que fue Esta Esta Actividad Hay otro Ahí mismo ¿No? ¿Qué te manda Gusón? ¿O qué te dice? A ver Fíjate Hay otro Enseguida Este Para atrás También Uno que dice 2.14 Y otro que dice Solo Nada más Solo Vamos a ver Si podemos hacer Enlace Con el alcalde De esta De esta Demarcación De Villanueva Para conocer Algunos datos Este Importantes Angelus Vean decía Yo también Estuvo ahí Presente En esto Pero vamos Podemos bien Exponer el video Rodrigo Este video Fue Este Propiamente De un momento En que la gente Estaba desesperada Y un camión Grande Decidió Imagínense usted Atravesar Este La La carretera Significando Pues un peligro Imagínense usted Ahí Ponemos La cinta De que está Cerrada La circulación Vamos con el video Pues Lo primero que le pisaba Ahí va a regreso Muy bien Ahí cerramos Para allá Para allá Ay Dios Dios No No Esa está peor Esa es menos Va a pasar Seguridad Ten ¿Qué? 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 Ay no Pues no ¿Se quiere su vida? ¿Se le tapa con agua? Ella no Ay no Oigan Ni diga nada Tú ¿Qué? ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? Se va a caer No Se le tapa el escape ¿Qué es el precio? Bueno, pues ahí está, ahí está, imagina usted qué arriesgado, pero bueno, este es el recuento de algunas imágenes después de cómo estuvo ahí, aquí lo más lamentable de este tipo de cosas hay que decirle mucha responsabilidad, es que no es la primera vez que acontece, parece que cada temporada decían algunos de los conductores y la gente que sabemos de ahí que esto sucede prácticamente cada año, pues qué lamentable, ¿no?, este tipo de cosas. Pero bueno, ahí le dejo el dato, préstame el término de riego y bueno, le comento a usted que vamos a la información en Roma, en Italia, tras firmar una carta de intención con el gobernador Miguel Alonso Reyes en el marco de la visita por Italia y Alemania, el presidente Coide Kocan Akira aseguró que Zacatecas es un estado precisamente con alta productividad y mano de obra calificada, y una atmósfera de negocios óptima para las inversiones, motivo por el cual habrían de expandir sus operaciones a partir de las próximas semanas. Una compañía automotriz es una empresa global con operaciones en varias regiones del mundo y en una sede estratégica en Milán, en Italia, donde proveen a sus clientes europeos. La nueva inversión será por 12.5 millones de dólares y generaría 120 empleos adicionales a los 10 existentes en el Parque Sumar 1. En las próximas semanas, persona Zacatecano que elabora en la empresa Viajará Italia para capacitación y diestramiento en el uso de la nueva marquinaria, comentó su presidente Akira Nakawama. ¿Qué le parece a usted esta información? Y bueno, allá en Roma también, en reunión en la residencia del embajador Mariano Palacio Salcocer, usted se acuerda, es dirigente del PRI en el país, bueno, es representante ante el Vaticano. El gobernador Miguel Alonso Reyes agradeció al diplomático sus atenciones y le expresó su reconocimiento por el trabajo realizado al frente de esa misión diplomática. Ambos funcionarios compartieron puntos de vista sobre la reciente gira del presidente Enrique Peña Nieto, en la que coincidieron en la relevancia que para los sectores de energía renovables, turismo, aeroespacial y de salud tendría para nuestro país. Palacio Salcocer felicitó al gobernador de Zacatecas por ser el primer mandatario en acudir a ese país después de la visita del presidente de la República Peña, la cual dejó una muy buena impresión ante los sectores productivos, académicos y políticos de Italia. Le digo a usted que sin daños persisten pues algunas de las lluvias aquí en la zona, nada más es un poco de comentar o repetir un poquito esta información. Lejos de ser perjudicial esta lluvia, se espera una buena temporada de precipitaciones pluviales que favorecería ampliamente al campo y a la producción agrícola este año, en tanto que en el sur continuarán las lluvias durante este fin de semana. La estación meteorológica, le insisto, en Jalpa registró 25.1 milímetros de precipitaciones hoy. Y bueno, le comento que en Jalpa, la tarde de este miércoles, el presidente municipal Edgar Viramontes, en compañía de su gabinete de trabajo, inauguraron la cancha de usos múltiples del fraccionamiento a Lomas del Valle con inversión de 290 mil pesos. La cancha consta de un espacio con piso de concreto 10 centímetros de espesor, cimentación de mampostería de 21.8 metros cúbicos y colocación de tableros y pintura de líneas, lo anterior con recursos provenientes del programa PEF 2014. ¿Qué le parece a usted? Oye, yo he visto esas tableros desde el otro día, estaba viendo que estaban teniendo los tableros de allá, como que ahora veo uno y digo, oye, creo que están haciendo magia, moviéndolos de un lado para otros. Bueno, ojalá y no descompongan unas para habilitar otras, porque final de cuentas ya cobraron en las dos, ¿verdad? Pero bueno, a punto de concluir los trabajos de construcción de la nueva estación de bomberos, el alcalde de esta ciudad, Edgar Viramonte, recorrió esta semana las instalaciones donde se construye la nueva estación de bomberos de este municipio y supervisó la construcción de este inmueble que albergará el heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del municipio, espacio que a la fecha se encuentra en los últimos detalles para su conclusión. Dijo, muy contento porque la obra cumplió con el tiempo establecido para la construcción de dicho proyecto. Y bueno, en Juchipila, signan convenio la Universidad Politécnica del Sur de Juchipila con la Escuela Primaria Urbana General Antonio Rosales. La educación superior representa un elemento necesario para el desarrollo social y económico del municipio, estado y país, así como también fortalecer su cultura, disminuir los índices de analfabetismo y combatir la pobreza. La Universidad Politécnica, pues, celebró la firma de este convenio de colaboración con esta institución primaria representada por la profesora Mari Álvarez Saron en su carácter de directora y por otra, la Universidad Politécnica a través del doctor Salvador Lara, rector de esta Politécnica. Bueno, son intercambios, usted dice, bueno, pero una primaria, ¿qué le puede dar? Pues, muchísimas cosas. Y una universidad, imagínese una escuela de nivel licenciatura y con la preparación y la presencia que tiene la Politécnica, pues, es algo importante. Le comento que a un mes de haberse reinstalado por orden judicial a Ciro Varela, trabajador del Ayuntamiento de Tabasco, tras una demanda laboral, el problema sigue en redes sociales, en los medios de comunicación locales de la región. Todo el mundo conoce a Ciro, esta persona que, bueno, padece de una discapacidad, que anda en una silla de ruedas y que hasta hace dos años se desempeñaba como juez comunitario y como la persona que llevaba los trámites legales para las personas con menos recursos dentro del sistema DIF en Tabasco. Y que, bueno, pues, como hubo cambio de administración, le dieron las gracias y te vas, ¿verdad? Y resulta de que él dijo, no, pues, ¿cómo que me voy? Pues, si yo soy un trabajador y tengo derechos, si ustedes me dan mis derechos, pues, me voy. Y tan, tan, no fue así el asunto, él demandó. Dos años después le deben ya, bueno, todavía está en combate este juicio, todavía está en litigio este juicio. Y, bueno, la ley tendrá la última posición. La gente habla de que es inhumano el trato que se le está dando ahí, que es algo que lastima. Lo cierto es que este asunto está sin resolver. Sin embargo, el alcalde, el profesor Terezo Guerrero Martínez, presidente municipal de Tabasco, dio a conocer su versión oficial y dice que él, como presidente municipal, pues, habla de la demanda laboral de la cual se lleva seguimiento en la presente administración, reconoce que existe. Afirma, presidente, que se está buscando no generarle gastos al municipio, reconoce derechos de ciro, pero también su obligación como máxima autoridad del municipio de defender una administración. Entrevista con este medio, usted puede ver la entrevista aquí con nosotros en nuestra sección de videos, o bien en nuestro canal de YouTube, también usted busca Pulso del Sur o José Juan Llamas, y ahí lo va a usted encontrar. Ahí él afirma que existe un laudo por el cual se le dice, se le ordena, pues, reinstalarlo como procurador de la defensa del menor y la mujer. Y la familia, el municipio afirmó que ciro se le dejó su espacio en el DIV, pero que por causas desconocidas, él se aferra a que no quiere despachar allá. Se le da más bonito, oye, acá en el patio del Palacio Municipal, pues, quién sabe, lo cierto es que ya chale, ¿verdad?, dijéramos algunos y debieran de darle ya solución a este problema. Bueno, vamos a otro problema que es en Guanusco. Los guanusquenses pagarán, dice el líder regional del Sindicato de Trabajadores al servicio del Estado, municipios y organismos paraestatales, y dice que pagarán las malas decisiones de su alcalde, José Ignacio García Leiva. Esto dijo el licenciado René Alberto Flores, coordinador regional del Sustemob, quien en la entrevista informó sobre el avance del caso del despido de seis empleados municipales. El líder regional opinó que toda vez que este despido es a luces injustificado, los seis trabajadores deben tener la certeza de que habrán de ganar la demanda ante tribunales laborales y el municipio tendrán, al final de cuentas, él habla así como una amenaza, de pagar por capricho del presidente hasta quizás dos millones de pesos, sin contar que ya tiene otras demandas que también pagaría el pueblo, lamentablemente. En entrevista el coordinador regional expuso que el primer edil dice que no tiene recursos, pero sigue contratando gente, aumenta los sueldos para asesores jurídicos y fiscales, mientras que el pueblo se hunde en la pobreza y la falta de oportunidades, así nos dijo esta persona que representa a uno de los sindicatos más organizados en la zona y esto habrá que tomarlo en cuenta. Pues siguen los problemas también allá en Guanosco, dentro de las gentes que se dice despidieron, está la propia delegada del sindicato, imagínese usted. Bueno, dicen ahí que por eso se aplica la ley de Herodes ahí en Guanosco, o estás conmigo, o estás contra mí, aquí, o te aplicas o te jodes, dijéramos. Así lo entendimos que dijo el dirigente regional del Sustemop. Y bueno, en Jerez, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia recibe la donación de víveres por parte del sector privado, especialmente de la barrotera de productos Z, ubicado en la calzada Suave Patria, quienes con gran espíritu de ayuda colaboran para abastecer los comedores municipales y así ayudar a niños y adultos mayores en extrema pobreza. Dicho establecimiento hizo la donación de café, champiñones, cereal, galletas, productos de limpieza corporal, así como de limpieza de interiores, entre muchas otras cosas. Más esta donación se utilizará en los tres comedores municipales ubicados en la colonia El Molino, colonia San Isidro y colonia Guadalupe, donde diariamente atienden a más de 300 beneficiarios. ¿Qué le parece a usted dentro de las cosas más importantes? Hago un recuento de las notas relevantes en este momento que publican algunos diarios de circulación nacional y también local. Tengo en mis manos hoy el periódico El Sol de Zacatecas, que por cierto quiero permitirme hoy enviar una felicitación porque está cumpliendo 51 años, imagínese usted, de vida este periódico en el cual elaboramos nosotros también ya desde hace ya más de dos años de manera diaria. Y hoy quiero saludar a nuestro director general, por supuesto, Mario Vázquez Raña, dicen algunos donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Fundador pues de este diario, a Salvador del Hoyo, precisamente nuestro director, Acam, del Hoyo Bramasco, director precisamente de este diario en el estado de Zacatecas. Es Paquita Ramos de Vázquez, presidente y director general del Sol de México, de la Organización Integral Mexicana, y bueno, especialmente hoy el Sol de Zacatecas, que cumple 51 años de vida. Quisimos estar allá, gracias por la invitación a nuestro director, pero bueno, hoy estamos ahí. Estoy también observando algunos otros diarios de aquí, de la entidad de Zacatecas, el periódico Imagen, que lo vea usted en internet, imagensac.com.mx, está también ahí, dice, colapsa casa en la calle del Ángel del Centro Histórico debido a las lluvias que le han caído en los últimos días, la casa marcada con número 408 de la calle del Ángel del Centro Histórico colapsó, imagínese usted en el menos centro, una de las calles que suben ahí en la capital, desalojan a 300 personas de mal paso por inundación. Negros estaban tomando el mundo perpetrador de tiroteo en Charleston. ¿Qué le parece a usted un antiguo amigo que se puso en contacto de nuevo con el hombre acusado de perpetrar una masacre en el interior de una histórica iglesia negra de Charleston, Carolina del Sur? Dijo que el sospechoso Dylan Storr se había, imagínese usted las cosas que hoy pasan hoy en día, por comentarlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, pues resulta de que había convertido en un racista declarado. Joy Mick retomó el contacto con Rof hace unas semanas y dijo que un día, mientras se emborrachaban con vodka, Rof comenzó a quejarse que los negros estaban tomando el mundo y que alguien tenía que hacer algo al respecto por la raza blanca. ¿Qué te parecen a ti? Voy a tener más cuantas cosas, ¿no? Rof, de 21 años, está acusado de disparar y matar a 9 personas durante una sesión de estudio de la Biblia. ¡Qué loco! Dijéramos algunos. ¿Verdad? Allá, el Universal, en este momento, destaca el día de hoy. Dice, formal prisión a 17 por destruir material electoral. ¿Qué le parece a usted? Ronda 1 detonará hasta 168 mil empleos, dice CENER. Estados Unidos no existe en organizaciones terroristas en México. Señoras, señores, así llegamos a la parte final del programa. Me resta solamente agradecerle. No se pierdan nuestros noticiarios. Si no los alcanzó a ver en este momento, haga clic en nuestra sección de video y con gusto poderá usted recrearlos de nueva cuenta. Tengamos cuidado con las lluvias, con las carreteras y con la vida, porque, bueno, pues vida solo hay una. Gracias. Buen día. www.pulsodelsur.com Presentó Pulso Noticias Ahora, ya estás informado. Pulso Noticias Síguenos. Nuestra misión es seguir siendo la mejor web de noticias de la región. Pulso Noticias Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No. ¡Gracias!